Rap de colegas y no de socios El hip hop pa nosotros nunca ha sido un negocio Si algún día lo fuese siempre sería con respeto No nos gustaría ganar basta con esto haciendo letras de paleto Rap de colegas y no de socios El hip hop pa nosotros nunca ha sido un negocio Si algún día lo fuese siempre sería con respeto Quien dijo que competí con mensaje no es correcto No se confunda conmigo no es el momento Llevo demasiado tiempo siendo experto en micro abierto Profesional en esto de crecer haciendo texto Rasociar con sentimiento y no me valen los pretextos No, de toda la live record yo represento Gusto compadre estás atento Por supuesto entre bombos y cajas siempre dispuesto Perfecto, otra noche más que me paso escribiendo La inspiración vuelve a llegar en mal momento Mañana madrugar y seguro que es un infierno Pero si el tema mola dormir es perder el tiempo Sé quien soy y de donde vengo Familia Quintana borracheras donde el maestro Sangre por sangre como hace tiempo Paz pa mis hermanos que llevo tiempo sin verlos Vicky, Cristian amor de cora y sentimiento Quien dijo que competí con mensaje no es correcto Rap de colegas y no de socios El hip hop pa nosotros nunca ha sido un negocio Si algún día lo fuese siempre sería con respeto No nos gustaría ganar pasta con esto haciendo letras de paleto Rap de colegas y no de socios El hip hop pa nosotros nunca ha sido un negocio Si algún día lo fuese siempre sería con respeto Quien dijo que competí con mensaje no es correcto Comienzo sin respiro muchas veces Me he ahogado ensayando lo que escribo Pero tengo mis razones y os lo digo Mis pulmones son enormes pero están llenos de humo Es debido a los también enormes petas que consumo Pero fumo porque es lo que me relaja Aunque también lo hace imán con este bombo y esta caja Y es que el rap para mi es droga Como pa un John Kill la heroína Si mi voz se ahoga Es debido a la pureza de mi rima Sin cortar un boli y un cuaderno es una mina Y aquí estoy para buscar un buen filón Y mostrarlo desde siempre en Torrejón La KMC para creerlo hay que escucharlo Y aquí tienes, silenio y custod Llevamos rap tatuado en nuestros genes Es rap por nuestras venas Hacemos vuestras tardes y mañanas más amenas Pero también las muestras Secuestro tus oídos Pero tú también secuestras mi atención Porque escuchas nuestras letras Hechas con el corazón y la cabeza También nos hace falta la destreza Con el boli y la cerveza Desde que escribe el esquel Con un boli y un papel O el primer tema con el NAS Hasta el día de hoy Mucho progreso notarás Yo sé por lo que voy Ni por dinero ni por fama Lo que tengo te lo doy Sin recibir a cambio nada Es lo que hay Somos colegas y no socios Lo primero es la amistad Y después van los negocios De colegas y no de socios El hip hop a nosotros nunca ha sido un negocio Si algún día lo fuese Siempre sería con respeto No nos gustaría ganar basta con esto Haciendo letras de paleto La de colegas y no de socios El hip hop a nosotros nunca ha sido un negocio Si algún día lo fuese Siempre sería con respeto Quien dijo que competí con mensaje No es correcto Lo primero es que no es correcto Gracias por ver el video